hola hola bienvenida a adictos a los jabones hoy estamos aquí para hacer un jabón base glicerina con jengibre y miel lo primero que vamos a hacer es pesar un gramo de jengibre en polvo lo segundo vamos a pesar 97 gramos de jabón base glicerina estará hecho a partir de una fórmula que acaba de subir mendrulandia a su canal simplemente yo la he realizado en hot proces y ellos en microondas si quieres ver mi propuesta aquí arriba te la dejo cortamos en pequeños trozos fundimos en microondas y ahora vamos a añadir un gramo de miel en este caso de galicia mezclamos bien para integrar toda la miel a nuestra base lo siguiente vamos a adicionar el gramo de jengibre en polvo lo vamos echando y removiendo para que se integre todo y que no nos queden grumos es una base que endurece muy rápido está formulada con pocos solventes añado un poco de alcohol para quitar las burbujas y compruebo la temperatura voy a bajar la lo máximo posible antes de incorporar el aceite esencial vamos a ver cómo anda ahora 52 y esto ya está endureciendo así que así lo voy a añadir incorporo 0,65 gramos de aceite esencial de jengibre incorporo 0,65 gramos de aceite esencial de jengibre si adaptas tu fórmula no te excedas demasiado en este componente esto ya está listo va enfriando rápido así que lo voy a meter en el molde he decidido hacer solo un jabón pues para probar cómo funciona esta base y esta temperatura pues parece que hay que darse prisa así que me apuro a enmoldar y arreglar un poco la parte trasera del jabón la voy a raspar con un cuchillo para dejarla bien lisa la química presagia una buena saponificación escribe en las trazas un mensaje pacificado pastillas hermanas con almas y corazones que viva esta raza de adictos a los jabones y en apenas unos minutos desmoldamos así acaba el jabón pero espera vamos a hacer una caza ¿qué te parece? belleza sencilla tiene un tacto agradable y una espumita muy rica la verdad es que se siente bien para la piel si quieres ver el vídeo de cómo se hace esta base de glicerina aquí te lo dejo si no usa la que tú quieras y esto fue todo espero que te haya gustado y hasta el próximo jabón gracias gracias gracias